Rómulo Gallegos, innovador de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Caraqueño de nacimiento, Rómulo Gallegos fue un escritor, educador y político venezolano de destacada trayectoria que dejó una huella imborrable, no solo en Venezuela. Seguidamente, el ciudadano presidente electo, con la mano puesta sobre la constitución de la república, prestará la promesa de ley. Ciudadanos Rómulo Gallegos, prometéis sostener y defender la constitución y leyes de la república y cumplir fiel y estrictamente los deberes del cargo con que os ha investido la soberanía popular. Prometo. Si no en todo el mundo, su gobierno solo duró ocho meses, pues fue derrocado y sustituido por una junta militar encabezada por Carlos Delgado Charbó, Marcos Pérez Jiménez y Luz Llovera Páez. En 1929 publicó su novela Doña Bárbara, considerada su obra más importante. La historia de odios, amores y lucha entre civilización y barbarie. Ambientada en el llano venezolano, es uno de los clásicos de la literatura costumbrista hispanoamericana del siglo XX y su estilo influyó en muchos escritores de su tiempo en todo el continente. Además, ha sido adaptada en numerosas oportunidades al cine y la televisión. Sus inquietudes artísticas no solo fueron literarias, sino cinematográficas. Fundó la compañía de cine Estudios Ávila en el año 1938. En 1943 fue llamado a participar en México como supervisor y co-guionista de la primera adaptación cinematográfica de su novela Doña Bárbara, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por la gran actriz María Félix, quien encarnó el papel de la dura y despiadada Doña Bárbara, y el gran actor Julián Soler, quien asumió el rol de Santos y Luzardo. En cuanto a su éxito en el campo literario, durante su vida publicó una veintena de libros, entre cuentos, ensayos y novelas. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1957, por su obra La Doncella y el Último Patriota. Fue elegido como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua en 1958. Y en 1964 se creó en su honor el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos falleció a los 84 años de edad y sus restos fueron sepultados en el Cementerio General del Sur. En sus obras literarias, Rómulo Gallegos, después de escribir Los Aventureros, siguió publicando obras como Canta Claro, Canaima y la más conocida Doña Bárbara. Rómulo Gallegos, innovador de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.